Hola, hola, hola gamers de YouTube, aquí Gio reportándose con otra gameplay acerca de la serie The Evil Within, espero les guste. En la parte anterior nos quedamos en esta parte, donde estábamos tratando de encontrar como brincar o como pasar al otro lado de esta fábrica se podría decir. Entonces pues seguiremos buscando como lograr brincar. No sé qué rayos se escuchó, pero se escuchó algo. ¿Por dónde estamos? Bueno, al parecer por aquí no hay nada. Estaban nomás los soldados esos, se movió eso. Bueno, al parecer ya no hay nada. ¿Cómo se podrá abrir? Bueno, si alguien sabe ahí me lo dejan en la caja de comentarios, que la verdad no tengo ni idea de cómo se abre esto. Pero bueno, al parecer creo que no hay nada ahí, entonces nos podemos seguir de aquí. No sé si por la otra parte hay algún lugar para abrirlo, por este lado de acá. Entonces vamos a dar una vueltecita por acá a ver si podemos abrirlo. Aquí hay otra hacha, bueno, ya traemos una equipada. Menos mal. Y pues al parecer es la única entrada. Ya no hay entradas. Bueno, sí, creo que por acá hay una entrada. Uf, ¿sí vieron? A ver, por ahí pasa un zombi. Pues tenemos que tener precaución. Bueno, yo lo vi correr, pero corrió para allá. Entonces no creo que haya ningún inconveniente. No nos vio. Es que es extraño. Yo casi puedo apostar que debería de haber algo ahí. Ah, bueno, entonces ya vimos que esas maderas sí se rompen. Pero bueno, entonces parece que no hay nada. Entonces vamos a ir... A la bolsa de municiones. Y de ahí nos vamos a pasar en orden. Hasta llegar a la misión principal. Entonces, vámonos por aquí pues. Aquí fue donde estaba la tipa, sí, si la ven. Allá está la tipa que creo que nos mató al principio. Entonces vamos a poner el virote. Y vamos a darle en el cráneo. Bueno, ahí está medio. Adoro esta arma, eh. Ni siquiera sabe dónde estamos. Ya salió corriendo como loca para aquel lado. Y se mete atrás de la hierba. Ahí viene corriendo. ¡Uf! Puse el explosivo. ¡Qué loco! Ya no traía virotes o qué pasó que... Puse el explosivo y... Y saben que casi quedamos fritos, ¿eh, gente? Bueno, fue divertido al menos. Entonces esta es la bolsa de municiones. Le di en el mero brazo y explotamos. Ya tenemos para 32 municiones, ¿eh? Ya son bastantitas. Ya empezamos a... Ya se empieza a hacer interesante esto. Vamos a agarrar plantas. Aquí hay una casa. Ya se puede entrar. Vamos a ver qué nos encontramos. De una vez, ya que andamos por aquí, vamos a hurgar... Al puro estilo de The Walking Dead. The Walking Dead. Los muertos vivientes. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, esta tipa no se va a levantar. Ah, bueno, aquí hay una jeringuita médica. ¿Qué más? Al parecer ya no hay nada. Ah, ¿qué va a pasar ahí? Al parecer no hay nada. A ver. Uy, se está apagando la luz, ¿eh? ¿Qué está pasando? Bueno, mismo me pregunto, hermano. ¿Qué está pasando? Diario de una mujer. La anotación final de este diario escrita con mano temblorosa. En esta casa hay algo conmigo. No puedo verlo, pero siento su presencia. Creo que no quiero verlo. Puedo oír a esas cosas horribles ahí afuera. Están por todas partes. Tengo miedo de salir, pero también de quedarme dentro. Estoy temblando, pero no de miedo. ¿Por qué hace tanto frío de repente? ¿Por qué hace tanto frío de repente? Lo pregunta. Y también nosotros. Empezó a hacer frío. Vamos a decir que ya va a empezar a salir aquí Gasparini. O sea, que también es de fantasmas esto. Yo pensé que nomás era de... Bueno, estoy ya medio pendiente. Bueno. ¡Oh, qué rayos pasó! ¡Ay, güey! ¿Este qué? ¿Tiene nervios de acero o qué? ¡Ah! ¡No me friegues! ¿Qué es eso que viene allá? ¡Ay, güey! ¿Cómo voy a matar a eso? ¿Qué carajo está pasando? Ah... Ahí viene otra vez. Tengo que correr. ¿Qué tengo que hacer? ¿Viene por mí? Vamos a salir. Debo salir de aquí. ¿Viene por mí? Eso fue, eso fue, gente. ¿Viene por nada? Está cerrado Y luego como rayos ¿Por dónde me voy a ir? Esa tipa sí que da miedo Necesito una tarjeta Necesito una tarjeta de acceso ¿Por dónde está la tarjeta? ¿Dónde está la tarjeta? Bueno, supongo que tengo que pasar por aquí Uff, si no hablo mucho gente es porque esto sí me está dando miedo Aquí me estoy quedando calladito porque La verdad sí me tiene con que me va a agarrar de repente Entonces no quiero que me vaya a agarrar de repente Por aquí anda cerca Uff, allá andaba en el otro cuarto Uff, está de este lado Está de este lado ¿Dónde está la maldita tarjeta? Ahí viene, ahí viene gente, ahí viene Esta tarjeta de seguridad abrirá la puerta cerrada del ala clausurada del hospital De algún modo resulta familiar No sé, pero vámonos Bueno, al parecer se quedó de aquel lado ¿De cuál de los dos lados viene? ¿Viene de este o viene otra vez de acá? ¿Qué rayos? Nomás tengo la voz y no sé dónde está Tengo miedo gente Bueno, al parecer por aquí no está Sí, ya la vi, ya la vi Está aquí enfrente Entonces otra vez va a volver a rodear Uff Esto sí que mantiene la tensión gente No sé ni qué mierda es esa tipa Pero si me ve Estamos fritangas Ya se fue gente Creo que puedo abrir la puerta Creo que la puedo abrir Creo que la puedo abrir ¿Qué pasó? Uff Se está acordando creo De lo que pasó en el David Wind Creo, creo que se está acordando gente Lo que pasó No sé, no sé ¿Qué fue? Está medio extraño Todo eso que sucedió Diapositivo Una reliquia de la era anterior a las cámaras de los teléfonos Se puede encontrar en los áticos de los abuelos Y en las subastas de bienes Las fotografías se pueden ver usando el proyector de diapositivas Que hay en la habitación de Sebastián Bueno Entonces Lo bueno que salimos vivos de ahí Y no nos marcaron un grandioso game over Supongo que ya no hay nada Bueno, no me van a asustar como ahorita que aventaron el sillón ¿Qué es esto? Ah, son de las botellas que aventamos, ¿verdad? Entonces Al parecer ya no hay nada por aquí Nada por allá Todo Todo bien Bueno Nos libramos de las cosas esas Porque si estaba medio feo el asunto, ¿eh? Muy, muy feo estaba Sí, la verdad Sí me dio Miedo Entonces ya Una vez que ya se nos pronunció el asterisco un ratito Podemos continuar Con la misión que necesitábamos Entonces ¿Cuál misión habíamos marcado? Y habíamos marcado esa Entonces la que sigue es esta Informante de Mobius caído Cartuchos de escopeta Y luego vamos al punto de guardar espejo Cafetera Y pólvora Y luego ya Todo eso nos va a tocar de camino al sector Entonces ya sin complicaciones Yo creo que podemos hacer esto Está cerrada esta casa Ok, vamos a apagar la luz No la necesitamos Después llamamos la atención ¿Qué está pasando aquí? ¿Se van a caer esos postes o qué? Bueno, podemos ver Pero se oye algo No se oye muy bonito que digamos, ¿eh? Uf, ¿se levantaron todos? ¿Me vieron? ¿O solo se levantaron? Bueno, creo que solo se levantaron Chavos, ¿eh? Dije, si me vieron todos Estamos fritos Bueno, al parecer aquí ya no hay nadie Ya no me está viendo nadie Entonces aquí podemos Sin ninguna complicación pasada A menos que ese se levante Ese que está ahí O los que están allá Que no creo que se vayan a levantar La verdad Pero bueno, vamos a ver ¿Qué hay aquí adentro? Lleno Lleno Esa casa está medio sospechosa, gente Yo supongo que puedo ingresar ahí A ver, me da miedo Hasta agarrar las balas de escopeta De este tipo Pero bueno Vamos a agarrarlas Aquí hay un virote ¿Qué? Eléctrico Para abrir la puerta Bueno, no hay nadie por aquí Alguien que me pueda ver Que de repente Me vaya a matar O algo por el estilo Bueno, al parecer no Abrir boca de incendios El agua conduce a la electricidad Ah, bueno A ver, eso ya me dio pendiente Porque puede ser que Me van a salir bastantes Y este tutorial Lo que nos va a decir Es que tengo que tirar el agua Para electrocutarlos A todos Entonces Por si sí O por si no Voy a tirar el agua Ya una vez que está tirada el agua En caso de que nos vayan a rodear O algo por el estilo Ya tenemos una Una opción de escape Bueno Entonces vamos a usar el virote El eléctrico Lo que me asustó a ese tipo Me asustó a ese tipo Ni siquiera tú, Haze Ya puedes buscarte otro refugio Este lugar está cerrado Bien Puertas Y ventanas aseguradas Corriente desactivada Aquí no entrará nada Ni siquiera tú, Haze Ya puedes buscarte otro refugio Este lugar está cerrado ¿Entendido? Mierda Esto es un desastre No me alicé para esto Está bien Todo irá bien Está bajo llave Pasará ¿Cómo va a ir todo bien? Si está todo en colapso aquí ¿Cómo? ¿Cómo entró aquí a esa cosa? ¿Qué demonios es? ¿Qué rayos con ese grito, eh? ¿Qué rayos? Esa mona, la verdad De todo el juego Esa mona es la que me da mucho Pavor ¿Qué es aquí o qué? Ah, mira Aquí es un punto para Guardar, creo Bueno Está la cafetera Vamos a echarnos un cafecito Para recuperarnos la vida Bueno Bastante vida Bueno Entonces ¿Qué más hay aquí? Veamos Está el espejo Pero creo que no tenemos Bastantes puntos de habilidad Todavía A ver ¿Cuántos puntos de habilidad tenemos? ¿Dónde me dicen? No sé ¿Dónde me dicen? Pero Todavía no quiero ir a subir habilidad Voy a juntar un poquito Más de puntos Reclutamiento Y centros Mu La cantidad de solicitudes Recibido A través de los centros Mu Sobrepasa los recibidos A través de la fachada De pruebas médicas Bueno Ahí disculpen Por mi perrillo Que está ladrando Registrar los centros Mu Como instituciones Religiosas Libres de impuestos Resultó en un aumento De los ingresos Los cuales utilizamos Para reproducir expansiones Que nos den Acomodo A la llegada De los nuevos reclutas Espérenme ¡Cállate Nemo! La utilización De la programación Neurolingüística Del señor Wallace Crea reclutas Mucho más Maleables Y estables Mentalmente Que los anteriores Candidatos A Steam Bueno Espero Y el ladrido Del perro No les moleste Porque no se quiere callar No sé Quien rayos Llegó Y está Ladre Y ladre Y está molestándome Es un perrillo Chihuahua Se llama Nemo Tiene la maña De Quiere ser famoso Le gusta salir En los gameplays Bueno Aquí está Para guardar Aquí está Para meternos Aquí está Bloqueando Parece que hace falta Una contraseña Bueno También aquí podemos Guardar Vamos a guardar Vamos a no guardar Por si las dudas Uno nunca sabe Entonces Bendito sea Dios Que ya se cayó El perro Estaba molestando Bastante En el video Pues creo que aquí Ya no hay nada Bueno Aquí hay un virote ¿Qué es? Flecha de humo Esta flecha libera Una nube de humo En torno al punto de impacto A veces el sigilo Es mejor opción Que el combate Es más fácil Escapar O realizar un ataque furtivo Cuando los enemigos No pueden verte Mejorar Tus flechas de humo En una mesa de trabajo Te puede proporcionar La habilidad Para atacar furtivamente A los enemigos Que queden atrapados Dentro del área del efecto Se pueden fabricar Flechas de humo Al combinar humo En polvo Y polvo Muy bien Entonces eso también Está muy muy interesante Este juego Si tiene Bastantes Cosas interesantes Está Mil veces Recomendado Este juego Bueno Entonces aquí Es otro refugio Se podría decir Ya tenemos otra Entrada al refugio Nomás con que no se van A levantar Estos tipos De repente No pasa nada Entonces ahora Vamos a ver A donde tenemos que ir Ya agarramos aquí Llegamos aquí Bueno vamos aquí A pólvora Aquí hay pólvora Está por acá Agarramos la pólvora Por acá está No se ve nadie Creo que terminamos con todos los informantes de Mobius Polvorita Polvorita Y ahora sí Podemos llegar con Podemos llegar con la niña Bueno Entonces aquí es la resonancia Vamos a la resonancia Por allá hay muchos Muchos zombies Entonces no me quiero meter en mucho lío por aquel lado Entonces voy a tratarme de venir por acá Para evitar que nos vayan a ver Por aquí Que la verdad son muchos Entonces no creo tener la capacidad de matarlos a todos Ni el armamento suficiente Son como unos 10 Pero bueno Ya hemos llegado aquí a la parte que nos compete O a la misión principal Entonces vamos a ver Que Que procede Aquí dentro de los carros no hay absolutamente nada Bueno aquí está lo de la Resonancia Vean esas casas que ya están levitando Volando No sé Pero qué Qué rayos Probablemente no Sí se parece a la niña A ver veamos qué hay por aquí adentro Ah mira ahí están las huellitas Tenemos que ir siguiendo Qué sé yo qué sé yo Es la niña supongo Bueno creo que es por aquí gente Bueno se metió aquí este cuarto Qué rayos Está cerrada la puerta Maldición Bueno calma ¿Cómo hago para entrar? Me puedo meter aquí por abajo Por este hueco que hay aquí abajo Entonces por aquí me voy a meter A ver qué nos encontramos No me va a salir alguien de repente Y me vaya a jalar la cabeza O algo A ver La muñeca de Lily Estuvo por aquí Las muñecas siempre me han dado Qué pasa Es un recuerdo Sí al parecer es como un recuerdo Yo pensé que ya nos iba A salir algo Esas escenas de persecución Son las que dan más miedo Pero al parecer es lo que va a Lo que va a Lili Mi pequeña necesita ayuda Alguien la persigue Debería revisar la parte de atrás Para ver a dónde da esa ventana Mala idea carnalilosi Nos sale algo allá atrás ¿Dónde quieres ir? Estas buenas ideas Sebastián Muy buenas ideas tienes Bueno Vámonos despacio por aquí ¿No hay nada que agarrar? Creo que no No hay absolutamente ¿Qué sé yo? Algo se escucha, eh ¿Qué se escucha? A ver Voy a abrir despacito No voy a ver algo allá afuera A ver Bueno, me dijo que Fuera la parte de atrás A ver Bueno, Lili ¿Hacia dónde corrieste? ¿Qué rayos? ¿Pero qué? Otra señal Bien Ya voy, cielo Resiste ¿Dónde estás? A ver Entonces nos vamos por aquí ¿Qué es eso que viene? ¿Qué es eso que viene? Venía algo, eh, gente ¿Qué son esas cosas? Se murió ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se murió? ¿Sigue vivo? ¿Qué son esas cosas? Uy ¿Qué son esas cosas? Se mueven muy rápido Esas cosas ¿Qué onda? Están pero brutales A ver A ver A ver, entonces Entonces ¿Para dónde tenemos que ir? Bueno Vamos a poner El marcador Para allá Aquí había zombies Había muchos zombies De este lado Ya no hay Voy a ver Voy a ver Si le alcanzo A dar desde aquí En la cabeza Está pasado El virote Ahí Uff No les di Bueno Ah, ¿qué hice? Gasté una Una curación De De Oquis Voy a ver Si lo puedo Tomar en sigilo No me ha visto No me ha visto Ya me anda buscando Pero no me ha visto Bueno, yo ahora Si ya me vio Bueno, se mató Solo Pero bueno Aquí había muchos zombies Y ya no están Está medio raro Que ya no estén Bueno, entonces Vamos a aprovechar Para agarrar La estatuilla Que está allá Donde tenemos Una llave Para Para el casillero No puedo apagar Las luces De esta cosa Bueno, ando haciendo Mucho alboroto A ver si no Vienen mil Aquí zombies Bueno, aquí Vamos para acá Al lado que nos compete Ir a este lado Entonces vamos Para acá Para ver Que nos encontramos Es donde está La transmisión De esta De esta niña Probemos esto Otra vez A ver ¿Dónde están? ¿Qué hay aquí? Mira, aquí hay más Huellitas Para seguir a la niña Bueno Vamos por aquí Aquí hay sangre Una hierba Bueno A ver Aquí ya se quitó La transmisión ¿Qué va a pasar aquí? Bueno Nos dieron otro punto De resonancia Entonces Mis queridos gamers Vamos a ese punto De resonancia Y aquí dejaría La serie otra vez Como les comento Voy a estar subiendo Los videos Bastante Bastante rápido Para que estén pendientes De cada uno De los videos Espero y les haya gustado La serie Y sea a su agrado Entonces Llegamos a este punto De resonancia Y aquí dejaría La serie Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno Entonces ahora sí Mis queridos gamers Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para más videos Conmigo Y Los veo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!